¿Cómo ve Francisco Amaro el presente y cómo empieza a vislumbrar el futuro? Porque queremos saber eso porque tu generación sin duda tiene visión de presente y vislumbra el futuro. Queremos empezar por ti. ¿Cómo lo ves? El presente es la lucha equivocada de una marca. Hay proyecto en una persona, presidente de la República. Hay errores y traiciones alrededor del mismo. Y los que no estamos dentro de, nos ven como traidores. Lo que queremos demostrar es que no es que seamos traidores, queremos participar en la transformación. Y la única forma de participar es luchando, convenciendo, como bien decías tú Jorge, y buscando con propuestas concretas a que podamos darle. Te voy a ayudar. La patria no es Andrés Manuel López Obrador. No, la patria es México. Gracias. 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 Gracias.